Tengo muchas ganas de ir a buscarte, porque esto de amarte solo me trajo coraje. Tengo muchas ganas de otra cerveza, para ver si ya puedo, sin sacarte de mi cabeza. Tengo que olvidar el amor, y aprender a vivir, y ya no aguanto este dolor. Tengo roto el corazón, ni las drogas, ni el alcohol, me ayudan a seguir. Tengo que olvidar el amor, y aprender a vivir. Podría haber sido un cabrón, un petejo con tu amor, el espejo, nunca mientes, sé que me jodí. Y ya no aguanto este dolor, creo que me voy a morir. Tengo muchas ganas de encontrarte con otro, para ver si te olvido, y se me quita lo tonto. Ya ni tengo ganas, de otra cerveza, porque tu recuerdo, no me deja ni en la seda. Tengo que olvidar el amor, y aprender a vivir. Ya no aguanto este dolor, tengo roto el corazón, ni las lonas, ni el alcohol, me ayudan a dormir. Tengo que olvidar el amor, y aprender a vivir. Podría haber sido un cabrón, un petejo con tu amor, el espejo, nunca mientes, sé que me jodí. Ya no aguanto este dolor, creo que me voy a morir. Ya ni sé, cuando fue la última vez, que te tome la mano, que te llena de besos y que todo estuvo bien. Ya ni sé, cuando fue la última vez, que juntos bloqueamos y que los dos bailamos hasta el amanecer. Ya ni sé, cuando fue la última vez, que te tome la mano, que te llena de besos y que todo estuvo bien. Ya ni sé, cuando fue la última vez, que juntos bloqueamos y que los dos bailamos hasta el amanecer. Ya no aguanto este dolor, creo que me voy a morir.